Estamos comenzando un nuevo programa de Doctor en Casa. Bienvenido a esta emisión. Queremos que usted aprenda de salud, de calidad de vida junto a nosotros. Recuerde consultar nuestra página web www.doctorencasatv.com Vamos a partir con un tema que es muy importante y que está dentro de un gran paraguas que es la salud mental. Vamos a hablar del trastorno bipolar, una enfermedad psiquiátrica que afecta al 2% de la población mundial y que en nuestro país, según las estadísticas, podría estar afectando, si hablamos ahora de enfermedades del espectro bipolar, a 660.000 personas, tal como usted lo escucha, un 5% de la población de nuestro país. Vamos a hablar de este tema y está con nosotros en el estudio Marcela Demier, ella es psicóloga clínica que nos acompaña. Muchas gracias Marcela por estar hoy día con nosotros en el programa. Gracias por la invitación. Para hablar de un tema, fíjate que, del cual yo creo que hemos escuchado, del cual de repente hablamos y mal hablamos. ¿A qué me refiero con esto Marcela? Que para catalogar a alguna persona, livianamente, muchas veces decimos, ah, que este es bipolar. Porque tiene algún cambio de ánimo, algún estado de ánimo que era, en la mañana a lo mejor estaba como más de caída, en la tarde está eufórico, está con buen ánimo, ah, este tipo de bipolar, no sé cómo lo voy a pillar. Pero detrás de esto, que de repente tomamos muy a ligera, existe un tremendo problema de salud. Es mucho más serio. ¿Cómo definimos enfermedad bipolar? Mira, la enfermedad bipolar, primero, está en la gama de los trastornos de personalidad. Ya, entonces va a tener que ver con los estados, además, con los estados de ánimo. Ya, y claramente lo popular y que se conoce y que es real, digamos, tiene que ver con estos, estas polaridades, ¿no es verdad? Con esto que de pronto una persona puede tener un estado de ánimo muy eufórico y en el poco tiempo, ¿no es verdad? Va a poder estar deprimido, pongamos, para poder imaginarlo. Ahora, existe la bipolaridad tipo 1, que es mixta, quiere decir que va a tener estados de ánimo eufórico y también va a tener estados de ánimo depresivo al mismo tiempo. Correcto. La bipolaridad 2, que solamente va a tener episodios de, ¿ya? Entonces, el margen, por así decir, la conducta que va a tener esta persona va a ser de cambios de ánimo en pocos momentos. ¿Cómo podemos hacer la diferencia de lo que yo señalaba hace un ratito? Ya. De estados de ánimo, ¿no es cierto? Cuando esto pasa a ser una enfermedad, ¿a qué me refiero? Una persona puede despertar en la mañana o puede tener un día malo o estar más decaído, ¿no es cierto? No viendo las cosas muy color de rosa, ¿no es cierto? Porque tuvo problemas en la oficina, tiene problemas en la oficina, no sé. Pero realmente tiene una buena noticia. Le subieron el sueldo. Tiene un aumento. Lo promovieron a un mejor cargo. Le llegó una buena noticia en su vida, por ejemplo. Y pasó la noche y llega feliz a la casa y la señora le dice, bueno, ¿qué te pasa? En la mañana estás enojado con todo el mundo y ahora estás tan contento. Versus la enfermedad. ¿Cómo diferenciamos entonces la persona que está enferma? Exacto. Mira, primero tú estabas hablando, vamos a usar el mismo ejemplo. Entonces, vamos a imaginar que esta persona, como tú dices, estaba muy triste por alguna situación, pero tiene una situación en particular. Algo lo gatilla. Algo lo gatilla. La bipolaridad aún no se ha descubierto, la razón tiene muchas razones. Puede ser externo, puede ser hereditario, puede ser químico. Pero, ya, que el cerebro hay algo que no está funcionando de manera correcta, ya. Por lo tanto, va a necesitar un medicamento. ¿Te das cuenta? Pero imaginando en lo cotidiano, suponemos, esta persona está, no es un momento, ya. Además, por ejemplo, imaginemos que esta persona está muy triste, pero está deprimida con intento suicida, o sea, pierde toda la animosidad, ¿te fijas? La propositividad, lo vital. Y podría mantenerse en ese estado durante un tiempo prolongado. Correcto. Por ejemplo, dos semanas. Lo mismo, la euforia. Podría prolongarse, ¿no es cierto?, por un tiempo, dos semanas, una semana, en donde la persona está hiperactiva, con actitudes, ¿no es cierto?, diferentes a cuando tú estás contento por algo, ¿ya? También hay un gatillante de que yo esté contento, esté feliz, esté en esa situación. Hay algo externo que lo gatillo, te subieron en el suelo, qué rico, ¿te fijas? Pero acá no hay, ¿ya? Es una condición, es un estado de ánimo. La persona que vive esta enfermedad, la vive muchas veces no teniendo conciencia de este estado. Exacto. Hablamos de la falta de conciencia de enfermedad, que es lo que define a las enfermedades psiquiátricas, ¿no es cierto?, como un montón de otras enfermedades. De tal manera que es una enfermedad cuyo diagnóstico llega fundamentalmente por los parientes, por la pareja, por las personas que viven al lado de... Claro, porque ven irrumpir, ¿no es cierto?, en las cosas cotidianas, ¿ya? Porque esta enfermedad lo que va a hacer es que va a invalidar que tú hagas tus tareas de manera común y correcta. Claro, claro. ¿No es cierto?, de manera libre. Te levantas en la mañana, tomas desayuno, puedes estar malhumorado, pero sigues haciendo todo. Aquí no, irrumpe. Vamos a imaginar que esta persona está en su momento maníaco, ¿no es verdad? Se gasta todo el sueldo. Claro. ¿Ya? Tiene conductas, ¿no es cierto?, poco apropiadas, ¿ya? Abuso de la sexualidad. Abuso de sustancias, drogas. Abuso de sustancias, drogas. Entonces, pero lo va a hacer para cualquiera de manera desmedida. No va a estar apropiado. Y eso va a ser lo que va a ir gatillando que las personas que están alrededor se empiecen a dar cuenta. Y de pronto cae en este otro extremo, ¿ya?, en que se deprime. Si bien es cierto, no va a tener una conciencia de enfermedad, ¿ya?, y va a poder, se va a poder probablemente dar cuenta. Chuta, me gasté toda la paz. Pero no va a tener mucho sentido, porque ese es como, vamos a imaginar, como el placer desde la enfermedad. Correcto. ¿Ya? Claro. Desde ahí. Hasta estados depresivos donde en contraste con este estado de euforia. Sí, códigos también en algunos casos. Que hay casos de gente que se ha quedado viviendo en una pieza, un soporte y no sale por semanas, por ejemplo. Así es. Así es grave. Así es grave. Qué bueno que vayamos haciendo las diferencias, ¿no?, entre los estados anímicos. ¿Qué pasa con lo otro que son los trastornos de personalidad? Porque algún dice, no, yo creo que es parte de la personalidad de esta persona. ¿Cuál es la diferencia de las alteraciones de personalidad versus esto que es una enfermedad? Porque las alteraciones van a tener que ver con algo, como lo estamos viendo, con algo puntual. Ya. Pelé con mi pareja, ¿ya? Y me puse de mal humor. Porque, no sé, no conseguía algo, en fin. Pero eso es por una razón súper concreta, ¿ya? Y tiene también un lapsus. Puedo estar enojado, puedo volver en la tarde y decir, no, en realidad me acordé de ti todo el día, estuve enojado. Pero vas a caracterizar, vas a describir la situación y vas a poder... Pero acá, no. No, lo eufórico tiene que ver más bien con esta cosa, como de hacer cosas irruptoras, ¿ya? Insisto, irse al jarcino, salir desmedidamente, tener alegrías infinitas. Gente que la puede apostar, por ejemplo, y lo pierden todo, absolutamente todo. Absolutamente. Hoy día, un paciente que tiene una enfermedad bipolar, un trastorno bipolar, ¿qué tratamiento tiene? ¿Y cuál efectivo es el tratamiento para estos pacientes? Bueno, primero, yo, hay una serie de medicamentos que, responsablemente, no los digo porque no es necesario, pero hay una serie de medicamentos, ¿no es cierto?, que generalmente combinan dos, en fin, pero para mantener. Litio, por ejemplo, que hay un medicamento, los psiquiatras lo usan. Claro. Y terapias, ¿ya? Aquí la terapia va indicada, primero, hacia, primero, la familia. Aquí hay que, el compromiso tiene que ser familiar, ¿ya? Una persona que está padeciendo un trastorno de este tipo necesita mucho acompañamiento. Mucho apoyo, ¿no es cierto? Y un apoyo permanente. Porque no tiene, no tiene tanta conciencia, ¿no? Sí, exacto. Entonces, el tratamiento en sí mismo, psicológico, va a tener que ver con ir aprendiendo y ir señalando cómo mejorar esto relacional. Correcto. Cómo voy a salir a trabajar, por qué hago esto, son las preguntas, ¿no?, el cuestionamiento. Básicamente tiene que ver con eso. Entonces, podríamos decir que una paciente, que un paciente que tiene un trastorno bipolar, si está en tratamiento con su psiquiatra, con los medicamentos, con los químicos, que logra, ¿no es cierto?, estabilizar, ¿no es cierto?, esta situación, más un apoyo psicoterapéutico de ir trabajando con un psicólogo que actúa como un coach permanente desde lo emocional. Y para la familia. Y para la familia. Para la familia, es muy importante. Anotemos eso también. Entonces, sí, ese paciente puede hacer una vida normal. Absolutamente. ¿No es cierto? Sí, lo importante, y aquí es que, por ejemplo, también hay algunos tipos, o sea, la bipolaridad también se podría dar en algunos adolescentes, ¿ya?, y los papás, de alguna manera, en algunos momentos, un poquitito, dicen, ¿sabes qué?, mejor no le sigo dando el remedio, porque ya está bien. Eso es una gran falta. Sí. Es una gran falta. O sea, el medicamento debe ser, primero, de por vida, lo más probable, y tiene que ser acompañado de su médico siempre, ¿ya?, no existen registros en niños, en algún momento alguien me preguntó, y no existen muchos, no hay mucha forma de poder darse cuenta. A propósito de la edad, ¿desde qué edad empezamos ya a notar esto? Puede ser desde temprana edad, pero podríamos, como que uno lo pesquisa, tipo 15 años hacia adelante. Ya, perfecto. Ya, en un niño es un poquito más complejo. Desde los 15 años, así que poner atención, ¿no es cierto?, es importante que nosotros, a través del programa y de la instrucción que usted permanentemente tenga, empiece ya a entender cómo hacer el diagnóstico usted mismo, cómo empezar a decir, ¿no es cierto?, me parecen raros estos cambios de ánimo, estos estados de ánimo tan bruscos, quizás es la oportunidad de visitar a una especialista. Muchas gracias, Marcela, por estar hoy día con nosotros en el programa. A ustedes, muchas gracias. Gracias por los consejos de la Marcela, hacemos la pausa, ya regresamos con más Doctor en Casa. Gracias. 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 Gracias.